Había una vez un gran científico que le hacía a la astronomía, a la meteorología, geofísica y que se lanzaba a varios paseos en globo aerostático y expediciones al Ártico. De nombre Alfred y apellido Wegener. Tan abusado era este gran científico que hasta la teoría que propuso sobre los movimientos de la Tierra, conocida como deriva continental, era demasiado avanzada para su época. Tanto que no fue aceptada hasta casi 50 años después de que la presentó por primera vez. Entre lo que proponía se encontraba la inconcebible idea de que en el pasado todos los continentes estaban unidos en un gran territorio llamado Pangea. Tal fue su afán por encontrar suficiente evidencia que en una última expedición en Groenlandia, el 1 de noviembre de 1930 y día de su quincuagésimo cumpleaños, desapareció durante una tormenta para nunca regresar. Y así fue como este extraordinario héroe de la ciencia nunca se enteró que sus contribuciones servirían en el futuro para sentar las bases de lo que ahora conocemos como la teoría de la tectónica de placas. Sí, esa que explica cómo la Tierra bajo nuestros pies se mueve y cómo es responsable de muchos fenómenos que nos afectan, volcanes, terremotos, tsunamis y hasta la creación de cadenas montañosas. Pero, ¿qué hay detrás de esta gran leyenda que todo geólogo y curioso de las ciencias de la Tierra se sabe de memoria? Descúbrelo en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. La idea de la deriva continental y la subsecuente aceptación por la comunidad geológica de la teoría de la tectónica de placas tiene una historia mucho más antigua que su desarrollo en los años 1910, cuando Wegener propuso su teoría por primera vez. En realidad, esta historia comienza con un cartógrafo de 1596 y termina con un mapa creado en 1977. Pero, ¿cómo es que llegamos de un punto a otro en 381 años? Empecemos por lo evidente. Cualquier niño de kinder que sepa armar un rompecabezas podría notar que las líneas de costa de África y América del Sur embonan muy bien. Y aunque tal vez ya se hablaba de esto desde que existen los primeros mapas del mundo, el primer registro que tenemos de alguien uniendo uno más uno es el cartógrafo y geógrafo Abraham Ortelius. Ortelius es considerado como el creador del primer atlas moderno, el cual publicó en 1570. Y tal vez no sea una casualidad que tanto dibujar mapas le haya metido en la cabeza que de verdad África y América del Sur eran pedazos complementarios. En la tercera edición de su libro, Thesaurus Geographicus, publicada en 1596, Ortelius menciona que más que haberse hundido, el continente perdido de Atlantis en realidad desapareció durante la separación de América, de Europa y África, causada por terremotos y un gran diluvio. Este tipo de razonamiento, conocido como catastropismo, en el que los eventos geológicos eran explicados por catástrofes de magnitudes bíblicas, fue el que dominó por mucho tiempo, pero aún así Ortelius estaba cambiando las reglas del juego al proponer otro estilo de pensamiento respecto a las posiciones de los continentes. El movilismo, el cual tardaría muchos años en superar a su contraparte. El permanentismo o fijacionismo, que para los cuates quiere decir que los continentes siempre se han encontrado en la misma posición desde la creación de la Tierra. Y lo único que podemos ver es su proceso de degradación. Con el pasar del tiempo, muchos científicos replicaron las observaciones de Ortelius y añadieron sus propias explicaciones. Muchos de ellos terminaron siendo conocidos por sus contribuciones a otros campos, como el conde Buffon, digo, de Buffon, Francis Bacon, el enciclopedista Denis Diderot y el reconocido todólogo Alexander von Humboldt. Muchísimos más no tan conocidos también pusieron su granito de arena, encontrando similitudes entre especies fósiles, formaciones de montañas y tipos de roca que tenían continuidad en distintos continentes. Entre estos pensadores destacan Antonio Snyder Pellegrini, quien en 1858 propuso que todos los continentes habían estado unidos, basado en su descubrimiento de los mismos fósiles vegetales en Europa y en Estados Unidos, y que hasta ilustró en este simpático mapita. Y justamente un año antes de que Wegner publicara sus propias ideas, en 1911 el revolucionario físico y geólogo polaco, Josef Lukasewicz, defendía el movimiento de los continentes con mapas paleogeográficos globales y hasta llegó a explicar el fenómeno teorizando que los continentes se desplazan sobre un material plástico debajo de la corteza, muy parecido al manto. El auge de estas ideas durante esos años muestra también un cambio en los razonamientos en el mundo de las ciencias, en donde gradualmente se habían ido descartando las presunciones fijacionistas, no solo en cuestión de la posición de los continentes, sino también en relación a la evolución de las especies, que gracias a las teorías de Darwin, Wallace y Mendel, cambió actitudes anteriores que argumentaban que las especies eran iguales desde la creación. Otro tipo de explicación que también cambió por esas épocas fue de catastrofismo a uniformismo, en donde en lugar de justificar los fenómenos geológicos a través de eventos bíblicos, se consideraba que el presente es la clave del pasado. El ya clásico dicho del geólogo James Houghton, que quiere decir que los procesos que podemos ver y explicar hoy en día, graduales como catastróficos, son los mismos que han ocurrido en el pasado de nuestro planeta. Para finales del siglo XIX y principios del XX, ya había mucho más personas considerando y generando amplia evidencia que explicaba la deriva de los continentes. Así que pensar que Wegener propuso esta teoría como algo nuevo que no fue comprendido, parece estar más lejos de lo que en realidad sucedió. La gran contribución de Wegener fue que realizó una organización sistemática de todas estas ideas y la evidencia que había sobre ellas en diferentes áreas, como paleoclimatología, geología, geofísica, geodesia, paleontología y biología, que culminó en la publicación de tres artículos en 1912 que conforman su obra, El origen de los continentes. Pero entonces, si ya teníamos todo un bando de personas clamando que los continentes derivan, con mucha evidencia y hasta con algunas explicaciones razonables, ¿Por qué la deriva continental no fue aceptada inmediatamente y fue hasta los años 60 que surgió la tectónica de placas como una teoría bien establecida? Por un lado, tenemos el fenómeno equivalente al que ocurre en Facebook cuando publicas información para cambiar la opinión de tus tíos prejuiciosos. Al final, ellos solo leen lo que les conviene y terminan reforzando las opiniones que ya tenían desde antes, pues algo así pasaba entre permanentistas y movilistas. Tanto que los movilistas señalaban que los fósiles del mismo animal se encontraban en tres continentes diferentes. En lugar de cambiar su forma de pensar y aceptar que esos tres continentes habían estado juntos, los permanentistas salieron con explicaciones como que habían existido puentes continentales por los que esos animales habían cruzado y que esos puentes habían desaparecido. Por otro lado, la mayoría de las personas que daban clases sobre estos temas eran permanentistas, lo que significaba que lo que aprendían las nuevas generaciones de geólogos estaba basado en esa postura, sin la posibilidad de que conocieran más perspectivas al respecto. Esto fue de la mano con los eventos históricos de esos tiempos. Wegener empezó a sacar sus publicaciones en la década de 1910, la cual podrán recordar como una época de mucha inestabilidad política y económica en las Europas, Asia y el Medio Oriente, que culminaría con una guerra mundial y una revolución comunista. Así que digamos que muchos de los geólogos de esa época estaban más concentrados en usar sus conocimientos en los esfuerzos de guerra que en resolver sus diferencias de pensamiento. Esta inestabilidad seguiría durante los años 20s y 30s hasta la Segunda Guerra Mundial y la continuación de la Guerra Fría. Y aunque llevarían a la oscuridad a las contribuciones de Wegener y otros, aunque cabe aclarar que siempre hubo un movilista rebelde por aquí y por allá que defendía la deriva continental, indirectamente el desarrollo bélico de esos años terminaría por dar la evidencia suficiente para cerrar con moño de oro la teoría de la tectónica de placas. Desde la Primera Guerra Mundial se empezaron a desarrollar los primeros sonares con los que se mide la profundidad del océano al lanzar un sonido como un ping y medir cuánto tarda en regresar el eco. Fue así como se empezaron a hacer mapas del fondo oceánico que mostraron su rugosidad y confirmaron la presencia de grandes cadenas montañosas en medio de los océanos, conocidas como dorsales oceánicas. Otras técnicas desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial como el uso de magnetómetros para detectar submarinos o el desarrollo de sismógrafos, por ejemplo, dieron lugar a nuevos conocimientos sobre lo que pasaba en el fondo marino. Sin embargo, esto no terminaba de convencer a los que ya estaban casados con la idea de una tierra fija, quienes, después de la guerra, habían encontrado trabajo en universidades y habían construido su carrera con artículos respaldados por la postura del fijacionismo. Así que gran parte del rechazo a la incipiente teoría de la tectónica de placas también se dio porque a muchos simplemente no les convenía aceptarla. Un gran ejemplo de esta situación fue lo que ocurrió entre Maurice Ewing, pionero de la geofísica y parece entonces director del Observatorio Geológico Lamont en la Universidad de Columbia, y Mary Tharp y Bruce Heisen, quienes trabajaban en su laboratorio haciendo mapas del fondo oceánico. La experiencia de Tharp creando estos mapas la llevó a relacionar la expansión del fondo oceánico con el movimiento de los continentes. Y aunque le costó trabajo convencer a Heisen, quien inicialmente calificó ese tipo de ideas como charla de chicas, los dos terminaron trabajando en conjunto para recrear de la manera más realista posible los paisajes submarinos que explican la tectónica de placas. Pero la cosa no era tan fácil, ya que para Ewing, su jefe, ese trabajo contradecía todo lo que él había hecho durante su carrera. Fue así como varias veces Ewing se resistió a compartir datos del fondo submarino con ellos. Intentó correr a Heisen de laboratorio y eventualmente terminó corriendo a Tharp. Bloqueaba sus intentos para pedir becas, le quitó responsabilidades y espacio, quitó los seguros de su oficina y hasta tiró sus papeles por los pasillos de laboratorio. Si pensabas que Dana Paola en la academia era culebra, no le llega ni a los talones a Maurice Ewing. Pero estas actitudes no lograron desanimar a Heisen y a Tharp, siendo Mary quien terminaría mudando el proyecto de mapas a su casa, tapizando cada rincón con un detalle del fondo marino. Fue así como lograron mapear el sistema global de dorsales oceánicas, una inmensa cadena de montañas submarinas de más de 50.000 kilómetros de largo y más de 800 kilómetros de ancho en algunos lugares, lo que a la vez contribuyó a la hipótesis de que el fondo marino se extiende de las dorsales centrales y que los continentes se mueven en relación a la posición de estas dorsales. Su versión de este mapa de 1977 es considerado uno de los mapas más hermosos del mundo y era el que Bruce Heisen llevaba en la mano el día de su muerte mientras se adentraba en los mares islandeses para reunir más evidencia, al igual que Wegener 47 años antes. ¿Qué opinas de esta historia, planetario? ¿Qué partes habías escuchado y cuáles no? Esperamos que te haya gustado. Yo soy Bernie Bastien, tu capitán planeta. Y ya Raisa Pila, reportando desde Pangea. Y esto fue Planeteando. Muchas gracias por ver este video, mis planetarios. Próximamente sacaremos toda una serie explicando detalladamente cada concepto que se habló aquí. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denos like, déjenos un comentario y compártanos en sus redes sociales. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!